¿Listos? Pongamos a la cuenta de tres, ¿ok? Va... Uno... Esa es la cuenta de tres, ¿verdad? Ok, ok ¿A no? ¿A no? Uno... Dos... Dos, 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 dos... Esa es la cuenta de tres, ¿ok? Uno... dos... Dos... Tres Vale, vamos a ver cuál es la más, teniendo ahí ¡Macho! 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 ¡Major! 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 ¡Majorito!